¡Oh, ya! Ya, Max, ordena el cuento ahí. Ordena el cuento ahí, Max. Ordena el cuento. ¡Oh, ya! Cuatro, que le pongan el uno en primero. Tranquilo, papi. Ya, súbete, súbete, súbete. Súbete. ¡Sin chaqueta! ¡Súbete! ¡Sin chaqueta! Dale, písame nomás, písame. ¡Ah! ¡El lumbago! ¡Tómate una hierba! ¡Ea, perra, la Yendelin! ¡Es un cuento de verdad! ¡Es de verdura! ¿Qué pasó? Vamos a empezar con el primer regalo de Yendelin. ¡Un calcetín! ¡Oye! ¡El otro de Yendelin! ¡El otro de Yendelin! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Un lado tuyo! ¡Llen, deja de huerte! ¡Yendelin! ¡Ya! ¡A 2, pique! ¡Acercarse a la construcción! ¡Eh! ¡Que lo come! ¡Que lo come! ¡Va! ¡Qué raro de maestro! ¡Es bueno! ¡Me gustó! ¡Es bueno! ¡A 2, PECRE! ¡A 2, PECRE! ¡A 2, PECRE! ¡A 3, PECRE! ¡A 3, PECRE! ¡A 3, PECRE! ¡A 4, PECRE! ¡A 4, PECRE! ¡Déjale! 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 ¡Grande! ¡Muy grande! ¡Sí! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Aguanta, Jens! ¡Aguanta, Jens! ¡Bravo! ¡Bien, Jens, Jens! ¡Bien, Jens, Jens! ¡Más! ¡Más! ¡Más, escuchas! ¡Un aplauso para la Jens! ¡Max! ¿Me escuchas? ¡Max! ¡Ahora voy yo! ¡Movente histórico! ¡Mira, mira, mira, Max! ¿Cómo estás a subir? ¡No puedes subir! ¡Ah! ¡Afírmate lo que te quede! ¡Agarra la cintura! ¡El juicio! ¡El juicio! ¡El juicio! ¡El juicio! ¡El juicio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a enterarles con el ojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abrázala! ¡Abrázala, pues! ¡Abrázala, pues! ¡Tiene que agarrar el puente también! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ese es mi primer amor! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Agárrate bien, hombre! ¡Agárrate bien, hombre! ¡Qué pasaste! ¡Bravo! ¡Agárrate bien, hombre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abraza la pobre! Vamos, vamos a tomar el asadito. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste después del toro? ¡El Lunar! ¡El Lunar! ¡El Lunar! Venga, 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 venga. Max, a eso le vas a hacer el micrófono a alguien. Vamos a ver cómo está el asadito y seguimos ahí parrillando. Por supuesto. ¡Estupenda esta mujer! ¡Está como quiere! En la calle. Simpática, mira esta. ¡Sí!